En Cúcuta, los padres de familia se encuentran preocupados por el costo de la lista de los útiles escolares que se está presentando en este año 2017. Según los vendedores, estos costos les han sorprendido y pues muestran gran preocupación porque las listas les está afectando el bolsillo a todos los ciudadanos. Vamos a hacer contacto para ampliar esta información con nuestro compañero Gustavo Ruiz desde Norte de Santander. Gustavo, muy buenas tardes y adelante con estos detalles. Compañeros, pues les cuento. Las listas de útiles escolares en este 2016, según los vendedores de cada uno de los establecimientos en el centro de Cúcuta, no tienen tantos útiles inútiles en comparación a años anteriores. Lo que preocupa es que las listas están llegando a manos de los padres de familia con marcas específicas para que estos lleguen y compren en los diferentes establecimientos. Desde 150 mil hasta 550 mil pesos podrían estar costando los útiles en este 2017. Las listas vienen con marcas específicas. En las listas dicen qué marca de colores, qué marca de creyones. Si no tenemos la marca que dice en la lista, pues no lo compran porque dicen que los colegios obligan que tienen que ser las marcas que están en la lista. Bueno, pues este año los padres de familia con la cuestión del incremento del IVA está preocupado por eso, que si el incremento del IVA lo tienen todos los cuadernos, toda la cuestión de los útiles. Que me piden dos rollos de papel higiénico por niño, tal vez uno sería suficiente. Piden dos por cada niño que hay en el salón, aproximadamente 250 por cada lista. Pues lo cierto es que a esta cifra hay que sumarle el gasto de uniformes y la cantidad de pequeños que tenga un núcleo familiar. En conclusión, podría estarse gastando un padre de familia entre 600 y 900 mil pesos, incluyendo la lista de útiles, los libros que pide la institución, que en muchos de los casos lo vende el mismo colegio, y también los uniformes para que sus hijos asistan a clase. Esta es la información desde el centro de Cúcuta. Sigan ustedes con más de lo que sucede en el Gran Santander en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.